A los miembros de Elite ya tenemos aquí el fascículo número 86 de Construye tu Iron Man Y antes de empezar este video recuerden que nuestro patrocinador Iron Pack Toy Store Esa tienda de coleccionables nos está ofreciendo una gran variedad Está trayendo todos los nuevos coleccionables que están teniendo éxito dentro de la República Mexicana Recuerden que pueden estar adquiriendo todos sus fascículos Y también está manejando una membresía con cada uno de sus coleccionables Para que no te pierdas ningún fascículo y estés garantizando el armado completo de tu colección También recuerda que está ofreciendo todos los gabinetes de exhibición que están impresionantes Tiene también luz interior, acabados de lujo y una gran vitrina donde puedes estar exhibiendo Acepta todas las tarjetas de crédito, cualquier forma de pago a través de transferencia y también sobre entrega Bien recuerda que manda a todas las República Mexicana y también hace envíos a nivel internacional No te preocupes de estar consiguiendo todos los fascículos Ya que Iron Pack Toy Store los está entregando en forma correcta y a tiempo todos estos fascículos Entonces recuerda que tu mejor opción es Iron Pack Toy Store para tus coleccionables Y pues bueno tenemos aquí el fascículo impreso y tenemos las piezas, las piezas las vemos al último Nos enfocamos rápidamente en este fascículo 86 Primera página, toda la información de las distintas distribuidoras a nivel internacional Página número 1, Ultimate Mandarín, Rival Inesperado Continuamos en las páginas 2 y 3 Páginas 4 y 5, la armadura Mark III Tórax parte 15 Que concluimos en las páginas 6 y 7 Páginas 8 y 9 tenemos a Dead Metal Villanos de Armaduras Tomar Que concluye en las páginas 10 y 11 Páginas 12 y 13 tenemos la máquina de guerra con la armadura En las páginas 12 y 13 Y como siempre contraportada tenemos el número épico Ultimate Comics Iron Man número 1 de 2012 Y antes de continuar este video recuerdan que Elite Fan Club ya tiene una tienda digital Con todos los productos originales de excelente calidad y una gran variedad Hay desde ropa de muy buen diseño hasta artículos del hogar que puedes estar presumiendo con todos tus amigos Recuerda que esa es la mejor forma de estar apoyando al canal Así tú estás teniendo un producto de excelente calidad Que aparte el envío ya está incluido a toda la República Mexicana y a nivel internacional Entonces en menos de 4 días ya tienes tu producto original diseñado exclusivamente para el canal El link te lo dejo en la parte de abajo de este video Regresamos rápidamente a la página número 4 Para estar colocando de nuestro lado derecho todas las piezas que nos vienen en este fascículo 86 Para una mejor visualización y un mejor montaje Y ya que colocamos las piezas conforme viene a la fotografía También vamos a estar necesitando la parte frontal de nuestro pecho de Iron Man En la parte del tórax Vamos a estar trabajando en la parte interna Aquí vamos a estar necesitando el conjunto que hemos hecho desde el fascículo pasado Vamos a introducir este pivote encendido Hacia lo que es la parte trasera de nuestra espalda de Iron Man Nada más que también concuerdan perfectamente bien todos estos recorridos de tornillo Vamos a estar checando bien que sobresalga bien el botón Podemos estar utilizando inclusive también un hilo para estarlo amarrando y lo pasamos por la parte de atrás Lo embonamos perfectamente y nos debe quedar así Aquí una de las cosas que también me están anunciando desde un principio es este error que se llega a tener Se alcanza a ver aquí una separación Si es un error de ensamblaje de nuestro Iron Man De los dos lados se tiene que estar viendo Pero aquí cuál es la solución Tiene una solución muy simple Y es que estas sombreras El recorrido de tornillo en la parte interna está mal colocado Aquí les voy a estar enseñando Este está fijo Yo desarmé anteriormente esta sombrera Y debe estar de esta forma Así debe estar nuestra sombrera Si se fijan ahí está por completo a la par No está desfasado Entonces si nosotros abrimos nuevamente nuestro tórax Vamos hacia la parte de atrás Y aquí está el error Si se fijan en la parte donde está normal el tornillo Tiene una desviación y una inclinación Cuando la parte de la sombrera está a la par de la estructura Aquí debemos de poner el tornillo Pero el agujero está mal hecho Entonces tenemos que estar haciendo un agujero más hacia la parte de abajo Para que se esté embonando Tenemos que estar agarrando al ojor un desarmador caliente o una broca Y debemos estar haciendo el hoyo más abajo Si se fijan ahí el hoyo no coincide Si nosotros lo movemos ahí coincide Pero está desfasado hacia la parte de arriba Para solucionar el desfase Aquí vamos a estar colocando Vamos a estar haciendo la presión en esta parte Que quede completamente en horizontal Y pegadas estas dos piezas Que no estén bailando Si se fijan del otro lado está completamente chueca Y vamos a estar haciendo Con una pequeña broca Vamos a estar haciendo un hoyo En la parte de abajo de nuestra sombrera Él debe estar muchísimo más abajo Este hoyo Vamos a estarlo abriendo Nos debe quedar hacia la parte de abajo Este nuevo hoyo Vamos a estar checando Colocamos nuevamente Que esté perfectamente bien alineado Y ahora sí colocamos el tornillo Que le habíamos quitado desde un principio Colocamos Se ve ligeramente más abajo El tornillo Que la parte de acá Esta es nuestra solución Vamos a estar checando Sin estar arreglando el otro lado Para que vean que quede perfectamente Y ya que hicimos la rectificación Pues ya vemos Que queda perfectamente Bien parejo Lo que ya es la hombrera No se ve el desliz Se alcanza a ver ligeramente un poco Pero así nos debe de quedar Ya las hombreras Junto con La parte De el pecho De nuestro Ironman Así queda Bastante Bastante bien Antes de colocar Los tornillos Vamos a estar checando Que este pivote Esté perfectamente Bien Aquí únicamente Vamos a necesitar Nuestro reactor Colocamos De una buena forma Sentimos que el pivote De la parte de atrás Sobresale Y nada más Vamos a estar Prendiendo Y apagando Estamos viendo Que tiene un muy buen movimiento Y sobresale bastante La parte de atrás Ahora si vamos A quitar El reactor Y vamos a estar colocando En la parte de atrás Un par de tornillos IM En la parte de abajo Y un par de tornillos IM En la parte de abajo Apretamos perfectamente Checamos Nuestro Ironman De verdad que me gustó Muchísimo Como se ve La hombrera Bien puesta Se ve perfectamente Bien No se ve nada Desfasada Checamos nuevamente Con nuestro reactor Que esté funcionando Bien Ahí está Y ya para acabar Este fascículo Únicamente vamos A estar colocando Todos estos detalles Que van a estar cubriendo Todos los tornillos Aquí únicamente Vamos a estar colocando Del lado izquierdo Las placas Izquierda Y derecha Que son estas placas De color dorado Únicamente Que entren a presión Y colocamos Por último Las dos Partes De arriba Aquí tenemos Left, right Izquierda Y derecha Vamos a colocar Con los pivotes De anclaje No es necesario Colocarle Una pequeña gota De pegamento Es mejor dejarlo así Por si nosotros Tenemos que estar abriendo Y después ya podemos Estar cerrando Por completo Todas estas piezas De la parte trasera Así ya nos debe Estar quedando La parte trasera De nuestro tórax Ya está por completo De verdad que se ve Impresionante Nos van a estar Sobrando tres piezas Este detalle frontal Y estos dos Cubre tornillos Los vamos a estar guardando Y con esta imagen Nos estamos despidiendo Del fascículo Número 86 Un fascículo Clave Para estar Embonando perfectamente Bien Nuestro Iron Man Si tienes alguna duda Comentario Por favor déjanos A ver abajo En los comentarios Suscríbete al canal Si no lo has hecho Y comparte este video Sin antes de activar La campanita Para que no te llegues A perder este Y muchísimas más Coleccionables Que tenemos dentro del canal Yo como siempre Les mando un fuerte abrazo Un gran saludo Pero sobre todo Recuerden que nos vemos La próxima La próxima